Bienvenidos una vez más a su segmento Vive tu Liga. Hoy le traemos el resumen de lo que dejó esta cuarta jornada del Torneo Clausura 2021 de la LPF. Y la jornada 4 inició con el partido entre el San Francisco de la Chorrera y el Herrera FC en el Estadio Agustín Muquita Sánchez. Nuevamente el San Francisco cae derrotado. Esta vez Francisco Palacios anotaba al minuto 6 un autogol poniendo en ventaja a los herreranos. Luego Fabián Bástidas anotaba al minuto 36 y 55 y el descuento por parte de los monjes lo anotaría William Bartoldi al minuto 75. Y pasamos al estadio del Universitario en Penónomén donde recibía al Kai. Al minuto 3 los vikingos abrían el marcador con gol de Héctor Hurtado. Luego el empate lo pondría Damason Pichon para los universitarios al minuto 10. Guido Rose al minuto 13 anotaría. Y Usiel Maltes al minuto 83. Y un encuentro que terminó sin goles fue el de Tauro y Alianza en el Estadio Javier Cruz. Y Plaza Amador cae derrotado ante el Árabe Unido en el Estadio Maracaná. El único tanto lo anotaría Rodolfo Ford al minuto 81. Y el Atlético de Chiriquí logra llevarse los tres puntos ante el Veragua CD en el Estadio San Cristóbal. Los anotadores fueron Daniel Ortega al minuto 60 y Arnold Villarreal al minuto 78. Y Sporting San Miguelito y el Club Deportivo del Este reparten puntos en el Estadio Javier Cruz. Ricardo Clar anotaba al minuto 22 por parte de los académicos. Y el empate para los costeños lo anotaba Fernando Lesme al minuto 82. De esta forma queda la tabla de posiciones. Para la conferencia Oeste, CAI con 9 puntos, Herrera FC con 8, Club Deportivo Universitario con 7, Atlético Chiriquí con 6, Veragua CD y San Francisco con 1. Para la conferencia Oeste, Árabe Unido con 7 puntos, Alianza y Sporting San Miguelito al igual que Tauro con 5, Club Deportivo del Este con 4 y Plaza Amador con 3. Y esto ha sido todo por hoy en su segmento Vive tu Liga. Recuerda que si quieres mantenerte informado de todo lo que acontece en nuestro fútbol nacional, puedes suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Factor Deportivo. ¡Suscríbete al canal!